La prohibición en México de la subcontratación laboral entró en vigor este miércoles como una promesa de justicia laboral del gobierno a pesar del reclamo de las cámaras empresariales que exigían una prórroga y advertían de la pérdida de empleos. Con la medida se han regularizado ya 2.7 millones de trabajadores y ha aumentado un promedio de 12% su salario, así lo afirmó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Aunque de la modalidad dependían más de 5 millones de trabajadores, la Procuraduría Fiscal estimó que son más de 6.000 empresas de subcontratación que evadían al fisco por más de 21.000 millones de pesos al año. Además, este modelo le impedía al Instituto Mexicano del Seguro Social percibir 773 millones de pesos al año. Esta medida del gobierno despertó choques iniciales con los empresarios, quienes alertaron que la reforma arriesgaba millones de empleo en un momento en el que la crisis de COVID-19 había desaparecido más de un millón de puestos formales. Sin embargo, algunas cámaras empresariales llegaron a un acuerdo con el gobierno en abril pasado y el Congreso concedió una prórroga de un mes para la fecha límite original. Pero ahora la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, informó que el 56% de las compañías no han podido inscribirse en el registro de prestadoras de servicios especializados u obras especializadas, por lo que se denunció que la prórroga es insuficiente, puesto que es un riesgo para las empresas y sus colaboradores, ya que si no logran obtener el registro dejarán de prestar servicios a sus clientes y, por ende, existe el riesgo de que desaparezcan del mercado y se pierdan fuentes de empleo formal. Baja California Sur y Quintana Roo son los estados que más trabajadores se encuentran en esta modalidad debido a la ocasión turística de ambos. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision Cilia Fernández.